Uno se para y dice, bueno, tengo un hereje que se llama James Clermaswell. El mal acaba de votarse una teoría, hablando de teorías, ¿no? El mal se acaba de votar una teoría y la votó hace 50 años. Una teoría que habla del electromagnetismo. Yo estoy joven, soy Einstein, 15 años. ¿Estamos? Listo. Cuando el mal tenía 15 años, dice la historia, dice, es posible, ¿cierto? Que él percibió en las leyes de Maxwell que había un detalle que como que contradecía lo que ya se había planteado desde Newton. Y es, el mal dijo, me voy a montar en una onda que viaja a la velocidad de la luz. Y lo que voy a hacer es poner un rayo de luz al lado y preguntarme, ¿cuál es la velocidad de luz de ese rayo? ¿Estamos? Y el mal dijo, votó las ecuaciones y dijo, uy, eso nos genera una incongruencia rarísima. Porque nos dice que la velocidad de la luz de ese rayo es la velocidad C que nosotros conocemos. Aunque yo esté viajando a una velocidad, ¿qué? C. Dice, raro. Porque según la relatividad de Galileo, la velocidad de ese rayo debería ser ¿cuánto? Cero. Bueno, el efecto típico de relatividad, ¿no? Un carro va a 60 y otro va a 60 y un mal de al lado mira al otro. ¿Qué velocidad tiene el otro? Cero. Cero. Todo bien, todo bien, todo bien. ¿Sí estamos o no? Pero el mal dice, voy acá, voy a C. Está un rayo allá de luz. Y el mal va a C. Debería ser una velocidad relativa ¿de cuánto? De cero. Según la lógica de Galileo. ¿Sí lo pillan? Entonces el mal dice, oiga, tengo que tomar una decisión. Que es una decisión difícil para un físico. Es ser capaz de decir, venga les digo, miren. ¿Saben qué? Newton y Galileo están equivocados. Ahora párese usted en el año 1900 y dígale eso a un físico. Cuando si ustedes han leído la historia de Planck, no sé si han leído la historia de Planck, Max Planck estaba estudiando física, juicioso, ya se venía llegando 1900 y le preguntó a su profesor, venga, profe, es que yo quiero seguir estudiando física, quiero seguirle dando la física. Y el profesor le contestó lo siguiente. Le dijo, ¿para qué, miren, si eso ya está hecho? Si por ahí quedan algunos detalles sutiles por resolver, tal vez hay un problema por ahí suelto, que es ese problema del cuerpo negro. Bajo demás criterios, con las ecuaciones de Maslow, la termodinámica, Boltzmann, Clausius, quien quieras, y Newton y todo esto. Ya se está 1900. ¿Lo pillan? Y luego el mismo Planck, adiós gracias, Planck no hizo caso al profesor. ¿Y el man qué hizo? Siguió estudiando física. Y el man se puso a resolver el problema del qué. Del cuerpo negro, que era el único detalle sutil. Y resolvieron ese detalle sutil y ¿qué pasó? Pues boom. Física para rato y ustedes la van a consumir y yo la consumo y la seguirán consumiendo. Biomecánica, cuántica, relatividad general, bla, 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 bla. ¿Lo ven? Entonces es una cuestión de qué. Del tiempo, del contexto, del contexto. ¿Sí lo pillan? Pero entonces, en esa época, con esa cuestión bastante religiosa, sale un joven, ¿cierto? Albenaiza y me dice, hey, no es así la cosa. Newton está equivocado. Y yo llevo haciendo Newton 300 años, 200 años. Y he construido puentes, he construido casas, he construido máquinas. He hecho de todo. ¿Y eso funciona a qué? ¿Cómo funciona? Al pelo. Tal vez así que yo vengo a decirles lo mismo. ¿Lo ven o no? Y luego viene un man y dice que no. Que miren que es que esto toca hacerle ajustes porque eso no es para lo que quieran. Entonces eso no es trivial. Eso no es trivial. Eso es una cosa que requiere. Criterio. ¿Sí? Criterio. Requiere valentía. Más allá de mucho conocimiento, debe ser capaz de poder pararse y decir, no, miren, es que esto es fa. Además, hay unos manes que están en ese momento buscando algo que no se ve. Se parece mucho a esta época. Dime. Es que hoy en día buscan los japoneses, los neutrinos solares. Buscan un millón de cosas. Buscan neutrinos, buscan neutralinos. Buscan materia oscura. Buscan energía oscura. Buscan un millón de cosas que completen nuestros modelos. Esos son los modelos que cada vez se ponen más divertidos. Han oído hablar de, vos que hablaste de partículas. Entonces está el modelo estándar de partículas. Pero hay un modelo alterno. Se llama el modelo de qué? De supersimetrías. Y entonces que para toda partícula, no sé que existen otros millones, no sé cuántas partículas, no sé de dónde, pues para que esto funcione bien. O sea que ya no hay bosón de Higgs, ahora hay otro cinco. Hay que buscarlo. ¿Así me entienden cómo es? Entonces estábamos en una época muy oscura de la física. Estamos en una época oscura de la física. Una época donde las teorías crecen, 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 generan conocimiento y después como que todo empieza a aplanarse. Que es como la época en que aparece Einstein, en donde todo se está como que poniendo planito. Y por eso algunos físicos dicen, no, esto ya está listo. Ya, termodinámica arreglada, primera, segunda, tercera ley de la termodinámica, ley cero. Bueno, que la ley cero en 1900 todavía no existía. Pero listo, ya está. ¿Ya estamos? Entonces ese es el problema. Porque en esa época, ¿qué estaban buscando cuando Einstein planteó la teoría de la relatividad especial? Ahí a ese man se ha inspirado. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando los físicos? ¿A ese no? No, no, los que estaban buscando algo cuando Einstein planteó la relatividad especial. ¿Qué estaban buscando esos manes? ¿Cuál era el objetivo? Y insisto, siempre gira en torno a la lógica. No, 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 eso es después Einstein que se vuelve loco y dice, venga, hagámosle y busquemos una cosa que se llama es que campo unificado y unifiquemos fuerzas a ver si se puede. Y pues todavía no se ha podido, ¿no? ¿Cuántas van? Han unificado tres, pero hay una que no quiere sucumbir a ese efecto, la más linda de todas, la fuerza gravitacional o gravitatoria. ¿Sí? Recuerden que el objetivo es buscar que todas tengan un origen como qué? Común. ¿Sí? Entonces está la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear de él, la fuerza nuclear fuerte, listo, eso ya está unificado, eso ya lo han hecho. ¿Sí? Físicos nucleares, es cuestión de gente de partículas y todo ese rollo. Pero la fuerza gravitacional no ha sucumbido a esos efectos. ¿Por qué? Pues es que la fuerza gravitacional es bastante exótica primero porque es muy débil. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuánto es la constante de gravitación universal de Newton? Bueno, de Newton no, no es de Newton, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es de quién? ¿La constante de gravitación universal es de quién? No es de Newton, ¿no? He maldecido, no es de Newton. ¿Es de quién? ¿Cómo así que no? ¿Qué pasa con mis físicos? Mis licenciados en física. Miren, la constante de gravitación universal es una constante que se llama constante de Cavendish. En honor a quién? A Henry Cavendish. Ah, no voy a hablar de Henry Cavendish. ¿Se dan la historieta del man? ¿O más o menos? Ese man está inspirado. Ese man es un dios. Y para él lo más importante no es la teoría. Para él lo más importante es qué? El experimento. Y entonces el man dice, vamos a poner una tarea que nadie ha querido tomar desde que Newton plantó la ley de gravitación. Voy a calcular la constante. ¿Y cuántos años duró calculando la constante? ¿Un número? ¿Cuánto? ¿Tres? Dios, quisiera, muy poquito. ¿O se o diez? ¿Ah? ¿Diez? Más. Quince años más o menos duró calculando el man o midiendo la constante. All day, every day. ¿Qué hizo el man? Vivía en una granja. Entonces cogió, digamos que está en la granja. La partió por la mitad. De ahí para allá, vivo yo. De ahí para acá, es laboratorio. O sea, el man vivía dentro del laboratorio. Era muy tímido. Dicen que, y cuentan anécdotas de Kandish, que era tan tímido el man que si una vieja le decía hola, nunca más volvían a saber de Kandish. O sea que, hola. Privado. Pero no genio. ¿Sabes lo que no? Porque ustedes saben que los genios son variados. Entonces el man era un genio. Un genio así, brutal. Entonces le decía a una mujer, hola. Se moría. Pero aparecía una ecuación y se enloquecía ese tipo y boleaba. Entonces miren. Se hizo un experimento que es el experimento típico de Coulomb. Que es un experimento que es una balanza de torsión. ¿Sabes qué es una balanza de torsión? ¿Aló? Bueno, entonces ya les explico cómo es ese tipo. Pueden hacer un dibujo más o menos de ese tipo. Y el techo de los genios. Listo. Este es el techo. ¿Estaban de acuerdo? Sí. Listo. Entonces. Una balanza de torsión es un hilo amarrado a un palo. Bueno, sí. Una vara. ¿Cierto? A esa vara él le coloca dos masas M. Pequeñas. Y cerca de ellos, en unos soportes, hay otras masas M grandes. Grandes. Y además, acá, a este hilo le coloco un espejo. Es que es una pilera salvaje, hermano. Una pregunta. ¿Si las dos masas grandes están apoyadas sobre el suelo? Sí, sobre el suelo. Sí, sí. Pueden estar apoyadas sobre el suelo, sí. Entonces, bien. Bien. ¿En qué consiste el experimento de Henry Cavendish? Van dice, oiga. Quiero medir la constante, pero sé que la fuerza es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, este hilo es un hilo especial. No es una cabulla, no es nada. No es algo especial. Es un hilo de cuarzo. ¿Si estamos? Es un hilo de cuarzo que soporta bastante tensión y bastante rotación. ¿Si estamos? Porque esta estructura, ¿qué va a tratar de hacer? No sé si están de acuerdo que si Newton tiene razón, si la ley de gravitación funciona bien, hasta el momento lo hace. No sabemos en el futuro. No hemos porcentado eso. Ahorita les cuento por qué. Entonces, miren. Deben existir unas fuerzas de interacción entre estos dos objetos. Por ser unos objetos que tienen una característica fundamental, que es lo que uno llama materia. ¿Estamos? Están hechos de materia, entonces tienen masa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo. Esa característica hace que los objetos interactúen de manera gravitacional. Aquí se generan unas fuerzas, ¿cierto? Y hacia allá, ¿cierto? Hacia atrás, no sé cómo pintarlo. Hacia allá. Aparecen otras fuerzas. ¿Estamos de acuerdo que si Newton experimenta una fuerza hacia acá y otra fuerza hacia allá, ¿qué va a tratar de hacer? O el palo, ¿qué va a tratar de hacer? Experimenta una fuerza que es así. Va a tratar de girar. Eso es lo que llaman los físicos o los ingenieros un par o un torque. Va a tratar de girar el sistema. Entonces, este sistema va a girar y el hilo se va a empezar a qué? A torcer. ¿Están de acuerdo? Yo no sé si cuando estuvieron con Alejandro, bueno, en física con Julián, ¿vieron algo de la ley de Hooke, resortes o algo así? ¿No? Bueno, ok. No, ok. No, no, no pasa nada. Con la ley de Hooke, uno explica el comportamiento de un resorte. O sea, qué tanto se estira y qué tanto, ¿qué? Se coge un resorte y cómo es proporcional eso a la fuerza que es el resorte. Creo que en el colegio también enseñan a uno la ley de Hooke de alguna forma. Esta torsión del hilo cumple la misma ley. La ley de Hooke. ¿Sí estamos? Pero no con la elongación del resorte, sino con la rotación o torsión. Entonces, la fuerza elástica es proporcional a una constante y a un ángulo de giro teta. ¿Sí estamos? Es parecida, ¿no? La otra es Kx, esta es Kt, la misma buena. Y entonces, claro, Henry Cavendish sabe que esto va a girar poquito. ¿Sí estamos? O sea, que el torque es qué? Pequeño. Porque es que la constante de gravitación universal, ¿cuánto vale? 6.67 por 10 a la menos 11 Nm2 al cuadrado sobre kilogramos cuadrados. Amén, mi hermano. ¿Sí estamos? Amén, queridos hermanos. Eso vale la constante de gravitación universal. 6.62 por 10 a la menos 11 Nm2 sobre kilogramos cuadrados. ¿Sí estamos? Es pequeño. ¿Cuánto vale la constante K de la ley de Coulomb en el vacío? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Siga, papá. Nm2 al cuadrado sobre Coulomb cuadrados. Amén. Entonces, miren la diferencia de magnitud. Miren la diferencia de magnitud. ¿Cierto? Una es 10 a la 9 y la otra es 10 a la menos 11. ¿Cuántos órdenes de magnitud hay entre una y la otra? Allá atrás. Entre 10 a la 9 y 10 a la menos 11. ¿Cuántos órdenes de magnitud? 20 órdenes de magnitud. ¿Están de acuerdo o no? 20 órdenes de magnitud. Es una cosa salvaje. Dígame cómo se lee un número que tiene 20 cifras. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cómo se lee esa vuelta? ¿Son gigas? ¿Son teras? ¿La diferencia? Es una cosa salvaje. No, Martica, no importa. Debe tener una sigla ahí al inicio. ¿Están de acuerdo o no? Grande. Hermanos, es una cosa monstruosa. ¿Sí pillan? Por eso es que uno hace un experimento en el colegio, coge una bomba, se frota la cabeza, pone unos papeles y los papeles ¿qué? Se pegan. Pero uno coge una masa M, pone otra masa M, pide a Dios que se peguen. ¿Sabemos que se están atrayendo o no? Sí, porque pues Newton dice, la ley dice, pues se atraen. ¿Sabes? Pero pues uno nunca ve ese efecto, excepto que la masa que produce ese campo o esa fuerza gravitacional sea muy ¿qué? Muy grande, por ejemplo. Uno dice, claro, eso pasa. Eso pasa. All day, every day. ¿Sí lo ven o no? Pues que vean la masa que tiene que tenerse. ¿O la puerta que existe la luna sobre la tierra? Sí. ¿O se ve diferente? Sí, 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 pero me refiero a que en un mundo muy micro, como nosotros, no sé si ustedes saben cómo llaman a los sistemas más o menos que, en el que nosotros vivimos, se llama un mesosistema. Esto es un mesosistema, es decir, donde las leyes de Newton funcionan bien, donde las cosas son de un tamaño proporcional, la torre por patria es pequeña, es un mesosistema, un macrosistema ya puede ser un sistema solar, una galaxia, el universo. Y pues hay micro, ¿qué? Sistemas. Entonces esa gente, donde juegan con partículas y la función de onda de no sé quién y bla, bla, bla. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces eso. Pero volviendo al problema, entonces miren lo que hace el man. El man sabe que esto va a girar, pero va a girar muy ¿qué? Muy poquito. Entonces ustedes se imaginan uno medir a lojímetro cuánto giró eso, cuánto giró el hilo, ¿no? Entonces el man se hace un efecto de amplificación de giro. ¿Qué hace? El man tiene como, digamos acá hay una rejilla, ¿sí? Exacto, el esfuerzo es para medir los brazos. Entonces el man le manda un rayo a esto, ¡pam! Y esto proyecta sobre una pantalla, sobre un lugar en el espacio, ¿sí? Y entonces el man le mide cuánto se desplaza. Al saber cuánto se desplaza, como está tan lejos, se amplifica el efecto y puedo ver cuánto es el ángulo recorrido. ¿Sí lo ven? El tipo es... Brillante. No está en mi top ten, pero el man es brillante. Brillante. ¿Sí? Cada uno debe tener un físico en el top ten, seguramente. Yo tengo un físico que para mí es el número uno del top ten, sin importar qué pase. Y de pronto no sea tan... tan famoso, digamos, ¿sí? No sé si han oído nombrar a un físico que se llama Ludwig Boltzmann. ¿Sí? Ya. No hay poder humano. Y es que me pongo hasta nervioso. Les voy a escribir el nombre. ¡Ah! Es mucha maravilla. Es que esté más y... Bueno, aquí les cuento. Bueno, yo les iba a decir otra cosa, ¿cierto? Dije que iba a decir otra cosa. ¿Qué era? Les dije, ahorita les cuento. ¡Ah! Claro. Yo les dije, bueno, suponiendo que la ley de gravitación, ¿qué? Funcione bien. Entonces, viajemos a esta época. Hablan de materia oscura. ¿Saben cuál es la razón por la cual surge la idea de materia oscura? ¿Saben por qué razón es que se hace necesario que exista la materia oscura? No la energía oscura, porque la energía oscura es de otro calibre, eso es mucho más caliente. Eso es con pura relatividad general. Les pregunto yo, ¿saben por qué los físicos discover y chanelitos, hasta gente, vende que debería existir la materia oscura? Porque yo creo que es hora, lo que falta, o sea, es lo que más conforma el universo, ¿no? ¡Dice! Bacano, bacano, miren una cosa, yo los invito a una cosa. No crean, no crean, no crean, no crean, no crean, no crean, por lo que más quieran, no crean. ¿En qué cosa? En que, claro, el modelo de, por ejemplo, el modelo de expansión del universo, ¿estamos de acuerdo? Porque dice que es lo que, la materia oscura sería más o menos el 23% de materia que existe en el universo. Y la materia esta, esta, constituye el 4. Entonces va 4 y 23, listo, ¿y el resto? ¿Cuánto es el resto? Del 70 y piola por ciento, ¿sabora, perro? Listo, es energía oscura. Ok, ¿dónde está? Es una cosa compleja. ¿Saben por qué sale esa, esa se llama la suma cósmica? Entonces se suman unas cosas que se llaman ómegas. Entonces hay una ómega de energía oscura, hay una ómega de materia biónica, hay una ómega de materia oscura, y la suma tiene que dar uno. Eso es para que se cumplan las ecuaciones de campo de Einstein. Tiene que dar la suma, ¿cuánto? Uno. Entonces empiezan a hacer cálculos con los modelos que tienen, y les da que la materia biónica es del 4% y dicen, uy, changos. Y luego viene la materia oscura, y dicen, bueno, la materia oscura es un poco más cercana, más tangible. La energía oscura sí es algo que todavía está aquí. Lejos. Lejos. Es una cosa muy exótica. La materia oscura está más cerca. Me refiero a que hay mucha como evidencia física que indica que es muy posible que eso, ¿qué? esté ahí, ¿sí? Hay mucha evidencia física que indica que es muy posible que eso esté ahí. Claro que yo no soy de los partidarios de esa teoría, pero sin embargo, las evidencias apuntan a que eso existe. ¿Estamos de acuerdo, perro? Pero la energía oscura sí... Mi hermano. Y seguramente si alguno de esos físicos ven mis videos van a decir, este mano nos está dañando a los muchachos. No, 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 les estoy diciendo es... Entonces, abran mente y empiezan a decir, bueno, y venga, y entonces, ¿cómo es? Porque ustedes conocen la historia de Ptolomeo, de Claudio Ptolomeo. Aló, Ptolomeo. ¿No? Este man sabe, este man me encanta, hermano. ¿Cómo es que es? El geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Que todo gira alrededor de la Tierra. Pues él no es el del geocentrismo, el del geocentrismo es Aristóteles, mi hermano, no hay nada que hacer. Pero como Aristóteles manda a papá ahí en el pasado, Aristóteles es el Newton del pasado. Aristóteles dijo, ¿y nosotros qué hacemos? ¿No pillan? Hasta que hay gente herética como Galileo aparece y cambia las cosas. Gracias a Dios. ¿Sí estamos? Que es la idea. Estamos buscando. La física en ese momento está esperando que aparezca un loco así, llevadísimo de las drogas, y que diga, mi hermano, esto no es así. Mira, hay una nueva teoría, ¿qué? Y cambia esto otra vez y pum, vamos otra vez. Sí, un pum, un nuevo boom. Estamos esperando. Dios quiera algún día eso pase. De pronto yo no esté vivo para esa historia. Pero, volviendo al punto de Ptolomeo, miren que, para que aprendan algo muy importante, si algo me ha enseñado a mí la historia, es que pueden haber teorías que aunque expliquen el fenómeno, no sean verdaderas. Uy, espere, ¿cómo así? Si puede haber una teoría que explique un fenómeno y no necesariamente la teoría sea qué? Correcta. Ejemplo, existe un señor que se llama Claudio Ptolomeo, ¿sí? El mani es el padre de la trigonometría, ¿se acuerdan? Seno, coseno, tagete, secante, cosecante. Él, fulano, es el que plantea esas ideas. Lo leí en el libro que te conté a vos ayer, de un libro de trigonometría del año 1940 de A. Fossi, un libro de un autor mexicano. Y el mani cuenta la historia y el mani dice, oiga, a eso no se le llaman catetos, se le llaman catetos.